Los bulbos son el capital principal que tiene un cultivo de calas. Del buen cuidado que se preste en el almacenamiento de los mismos, dependerá el cultivo de la explotación y el incremento en las siembras. Estamos en el lugar donde se almacenan los bulbos de cartucho, que finalmente son el capital del cultivo. Vamos a explicarle a los televidentes, Gustavo, ¿cuál es el ciclo de este bulbo desde que se siembra hasta que se cosecha? Bueno, desde que se siembra, el bulbo se planta en el día 1 o semana 1. A las 8 semanas inicia producción, que dura de 4 a 6 semanas. De ahí se le hace una disminución del agua hasta cortársela totalmente y se lleva hasta la semana 24 del ciclo. De ahí se cosechan los bulbos y se traen hasta zona de almacenamiento en el periodo de dormancia. ¿Aquí cuánto tiempo permanecen los bulbos ahí quietecitos? En este cuarto permanecen 2 meses. Luego se pasan a un cuarto con una temperatura de 26 grados centígrados y una humedad relativa de 80% para despertarlos y que broten uniformemente. O sea que le está asemejando las condiciones a las estaciones. Sí, ellos son originarios de África, entonces simula el periodo de invierno y de verano y el periodo de brotación que también se da en verano. ¿Cómo es la incidencia aquí de la arruinia, esta enfermedad tan limitante? Bueno, acá en el almacenamiento también se presenta arruinia, pero ya en el caso es de que los bulbos la traen y la arruinia se manifiesta acá. También se puede contaminar por malos manejos acá en este almacenamiento. Entonces en el cuarto donde tenemos el proceso final que es de brotación, ponemos una temperatura de 26 grados centígrados para romper la latencia de la arruinia y nos manifieste bulbos enfermos y poderlos descartar. ¿Cómo se hace la multiplicación del bulbo? Porque uno siembra pues una unidad y de ahí cómo engorda él, cómo viene la división. Bueno, la división del bulbo y el crecimiento del engorde comienza después de terminada la cosecha o la producción de flores y cuando se le empieza a disminuir el agua. Él empieza a acumular energías y a generar carbohidratos y entonces empieza su crecimiento y su división. Algunos de los bulbos se dividen naturalmente, entonces si yo sembré un bulbo puedo cosechar dos o tres. Otros los hacemos acá manualmente, dividimos el bulbo y lo cicatrizamos con yodo. Y así pues van aumentando el número de bulbos. Vamos aumentando y también recuperando las posibles pérdidas que se hayan dado en campo. En cuanto a la reproducción por semilla, cuéntenos un poco de la reproducción por semilla. Bueno, acá tenemos un programa de reproducción por semilla porque la sola división de los bulbos no es suficiente para sostener las pérdidas que se pueden dar o el cultivo sería muy estático. Entonces para crecer hacemos una reproducción por semilla sexual de bulbos básicamente naranjas y amarillos para darle un crecimiento y renovar semillas del cultivo, renovar bulbos. ¿Es bastante demorado para que se siembre la semilla y empiece a producir? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Sí, la semilla se cosecha en el momento que se van a levantar los bulbos. Se deja madurando en canastillas durante dos meses más o menos, se siembra y pasan ocho meses hasta que obtenemos un bulbo para producción. Ese bulbo después entra al proceso normal de los otros, se cosecha, se levanta, se trae a este cuarto y brota y ya se siembra para el ciclo de producción. La buena planificación y el efectivo control de la erudinia dan garantía de ser exitoso en el cultivo de calas o cartuchos. Gustavo, finalmente, ¿qué recomendación le podemos dar a las personas que están metidas en este cultivo o que vayan a iniciar? ¿Qué cuidados tendrían que tener? Bueno, inicialmente que el proveedor de sus bulbos sea muy responsable, le entregue unos bulbos de muy buena calidad e iniciar con pie derecho unas camas muy bien drenadas, bien desinfectadas, el riego adecuado, la fertilización muy controlada y como un mercado de pronto muy bien asegurado, sembrar colores surtidos y tener una buena disponibilidad de flores durante todo el año para no ir a desaparecer del mercado en ciertas épocas del año. Y mucho cuidado con el tema de erudinia. Claro, eso es lo principal, porque el cultivo se le puede desaparecer en cuestión de un mes si el manejo no es adecuado. Entonces, el manejo de los bulbos, como ya habíamos dicho, es muy, muy importante. Bueno, Gustavo, a nosotros le agradecemos mucho por habernos atendido aquí en la finca y esperamos que siga así de bien. No, muchísimas gracias a usted, don Germán, y bienvenidos cuando quieran volver. ¡Gracias!